Muy buenas chavales, el juego de hoy me ha sorprendido muy gratamente por la originalidad, la calidad técnica, artística, de todo. Está súper guapo, ya lo veréis. Os va a encantar. Aceptamos la política de la privacidad y vamos a darle a jugar. Y una estética súper guapa, ¿eh? Trabajo estresante donde lo salga. A ver, tocamos la florecilla, a ver qué pasa. A ver, tocamos la bolita. Tocamos la bolita otra vez, a ver. Vamos a coger un vaso. Happy birthday. Vamos a tocar la piñata esta, a ver qué pasa. Qué bueno. El letrerito no hace nada, ¿no? Estos globos tampoco. No veo nada más. Estas palomitas o lo que sea. No, no, mira, se me va para la derecha. Quería tocar las palomitas, a ver si hacía algo. Vamos a tocarle la hucha a este. No, no me deja. La escoba esta. Para la saca. Vale, y ahora... Quiero darle con la escoba. Ah, mira. Ahí está. A ver, ¿qué es esto? Ah, un martillo de estos de coña. Vale. Yo quiero darle en el culete a este. ¿Y qué hago con meterme aquí? No hago nada. Vale, creo que sé lo que tengo que hacer. Voy a tocar lo de incendios. Pero no hace nada. Claro, tendría que ser un martillo fuerte. Y le voy a dar el martillo a este. O no puedo, ¿no? Dale el cambiazo. Ahí. Ahora, el cambiazo. Y ahora sí, voy a cargarme, activar lo de incendios. Y me esconderé en lo que sea esto. Ahí está. Si no, seguro que pringo yo. Igual tendría que... Bueno, tengo que aprovechar mientras está el jefe ahí secándose. Vale, lo que tenía que hacer era evitar al jefe. Ahora no lo sé. Aquí no veo que haya nada que pueda coger. No. Pues me voy para abajo. ¿A que no te molan las escaleras? Pues claro, quieres coger el ascensor. Pues nada, la ascensión que nos vamos. Es un poco sibarita el tío. Ah, muy bien. Encima se lo ha cargado. A ver, ¿ahora te van las escaleras o no? No, no te van las escaleras. Pues no sé, que tengo que arreglar el ascensor. No me fastidies. Vale, un puzzle. A ver, voy a ir probando porque no sé lo que tengo que hacer. No, solo puedo pulsar a la izquierda. Ah, vale, que hay varias posiciones. Madre mía, yo que sé. Pues supongo que será como pone la derecha. Candado, que será esto. Después la lluvia, que será la nube. Ahora hay una luna. ¿Qué es lo que más se perciera la luna aquí? La estrella. Después un muñequito, que es este. Y después una gallina, pues el huevo. Ahí está. Ahí está, ¿no? No me fastidies, ese sí. O sea, la llave para la cerradura. La lluvia, se supone que son la nube. Estrella para la luna, muñequito. Y huevo, es que no hay más. Vale, creo que tengo que coger el orden de la derecha. Seguir los cables. O sea, el primero sería la cerradura, que coincide con el segundo aquí. O sea, la llave. El segundo acaba en el último, que es la lluvia. Entonces, la nube. El tercero, que sería la luna. Va el primero, que la luna sería la estrella. El cuarto, que sería el muñequito. Tiki, 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 tiki. Ese ya está bien. Y la gallina. Aquí. Ahí estamos. Hay cosa del cerebro. Pues está guapo el huevocito, ¿eh? Bueno, estoy en la planta de abajo. Se fue por la izquierda la cosita. Y aquí tiene pinta de haber otro puzzle. Vamos a ir tocando cositas. Me cojo la bombilla. Sí, yo tampoco sé lo que hay que hacer, muchacho. Vale, voy a tocar el pepinillo este o lo que sea. Otro más. Ya no queda más. Genial. Azúcar. No queda. Y sal. Tampoco me deja hacer nada. Madre mía, pues... Pues no sé. ¿Puedo ir para la izquierda? Vale. Está yendo mal la empresa, muchachos. ¿Qué hay aquí? Un bicho. ¿Esto qué es? ¿Un ventilador? Y lo de la derecha no sé lo que es. Como no sé el gusano que he pillado saliendo de algo. A ver, hay más páginas. Madre mía. Ah, vale. Para hacer una gorra helicóptero. Uy, uy, uy. Madre mía. Vale, el ventilador está ahí al fondo. Lo veo. Pero no tengo ni idea. Si le toco al ventilador, ¿qué hace? No me va a fastidiar, es que no llegas. ¿Ni con el gusano? A ver, puedo coger la taza. Ah, vale, le va a meter el gusano ahí, supongo. Vamos. Vale, este tiene la piruleta que necesito. Ahora el de la piruleta. ¿Puedes cogerla por debajo? La taza. No puedo. Vale, yo creo que tengo que volver aquí a preparar algo con lo que tengo ahora. Piruleta y una hierro o algo así, parece. No puedo preparar nada. No puedo preparar nada. Tengo que hacer algo más. A ver qué hay ahí. Vale, vamos a hacer este puzzle. Esto por aquí, esto por aquí. Madre mía, ¿cuánto hace que no hago yo pudres de estos? No me acuerdo ya ni cómo se hacían. Pero he tenido un poco de suerte. Pues me está gustando, la verdad. Ya sí, es otro día que no sé yo. Que no sé, hoy. Vale, el cuadro ya está. ¿Y ahora qué? Aquí ya pillé la bombilla. A ver si pone algo detrás. Esta será la clave, seguro. Será lo que hay de cada, pero claro. ¿Qué hay? Cerditos hay cuatro. Zanahorias hay cinco. Conejos hay uno. Y patitos o lo que sea hay seis. O sea, tengo uno, cuatro, cinco y seis. Pues voy a ir probando. Tampoco puede haber tantas combinaciones. A ver, uno, cinco, cuatro, seis. ¡Ah! Vamos ahí. Ahí tengo otro pepinillo de estos. Otra guindilla. Ahora sí que puedo preparar uno de estos. Rico, rico. Cogemos. Y nos vamos allá. No sé a cuál de ellos tendré que darle el cambiazo. ¿Por qué hay dos tazas? Supongo que a este que es el distraído. A este primero. Ahí está. ¿Qué necesito? ¿Vocata o qué? No me fastidies que era eso que necesitaba. Ya se le ha pasado el efecto del café. Vale, por Dios. Coge esta cosa. ¿Y ahora qué? Ahora con esto sí que llegaré al ventilador, ¿no? Vale. Le doy una vez. Vale. Si le doy dos veces, llega más lejos. Le doy tres veces. A ver, ¿qué pasa? A ver. Dos. Tres. No pasa nada. Si pudiera prepararme otro. ¿Puede prepararme otro? Pues eso lo cambia todo. Ahora sí que puedo intercambiarlo al otro. O incluso al mismo, que igual le da por escupir a otro lado. Vamos a este. ¿Y ya está? No me fastidies. Ah, mira. Sí que me deja intelectual ahí. Ah, bombillas, sí señor. Vale. ¿Y qué gana pongo exactamente? ¿Esta mosca? Ah. No me fastidies. Sí señor. A la primera. ¿Y qué hago con la mosca? Ahora sí. Ventilador. Vale. Esa no hace nada. Ah, la mosca en la taza seguramente. Un, dos, tres. Dejo la taza ahí. Madre mía. Aquí tengo la hojita que necesitaba, vale. Que no sé aún muy bien para qué, pero la necesito. Hojita. Qué bueno. Me encanta el humor de este juego. Cojo la taza. Nos vamos para allá. Ya que las guendillas no funcionaron con el, con el que está dando el discurso, vamos a probar con esto. A ver de quién se enamora. ¿Y qué tengo que hacer? Pasar al otro lado, ¿no? ¡Ah! Me ha visto. No basta con eso. O sea, que aún no te cuela. Me cago en la más salada. A ver ahora. Le doy dos veces, a ver. Antes le di una. No hice nada. Vale, ¿qué gano con tener un lápiz? Con bolio o lo que sea. Bueno, hay otro ahí arriba, pero es que desde aquí abajo no voy a poder. Otra luz. Ahora. Madre mía lo que me ha costado. Y ahora puedo pirarme. Ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale. Ya me parecía a mí que el juego estaba muy bien para ser totalmente gratuito y sin anuncios y sin nada. Siguiente capítulo, Tres Aurelios. Ya me extrañaba a mí que un juegazo como este fuera totalmente gratuito y sin publicidad y sin nada. Pero bueno, la verdad es que tiene una pintaza, ¿eh? Es totalmente distinto a lo que se ve actualmente. El humor es genial, me encanta. Y os lo recomiendo, pero totalmente. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¿Ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.